Bueno y precisamente vamos ahora a establecer un contacto con el periodista de La Voz de América, Donaldo Hernández. Él está en Nicaragua para que nos comente entonces las reacciones que han surgido con la salida del aire del canal 100% Noticias y de una serie de ataques contra medios y periodistas independientes en ese país. Bienvenido, Donaldo. Muchísimas gracias. Hay que mencionar que además del cierre de la señal satelital de 100% Noticias, la tarde de ayer el director de este medio de comunicación, Miguel Mora, fue acusado ante la Fiscalía Nicaragüense por supuestamente promover el odio a través de su medio de comunicación. Estas personas son supuestamente familiares de Bismar Martínez, un simpatizante sandirista que está desaparecido y que están responsabilizando a la oposición nicaragüense de ser los responsables de su desaparición. Y estos familiares están acusando a Miguel Mora de supuestamente ser el responsable de su desaparición y también de promover el odio a través de su medio de comunicación. Los organismos de derechos humanos también han condenado esta acusación en contra de Miguel Mora y han urgido al Estado de Nicaragua a que respete la libertad de expresión, la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas de medios de comunicación independientes. Donaldo, también se habla de otras estaciones de radio también afectadas y que estarían bajo amenaza del gobierno del presidente Daniel Ortega. Efectivamente, el día lunes Radio Darío, cuyo propietario es Aníbal Toruño, fue cerrada, ya que paramilitares y oficiales de la Policía Nacional allanaron la estación, se llevaron los equipos, se llevaron celulares y se llevaron buena parte del equipo que ocupan para transmitir. Ya su propietario Aníbal Toruño hizo la denuncia ante los medios de comunicación y ante el organismo de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Hay otra estación ubicada también en el departamento de León, que es Radio Mi Voz, que decidió cerrar operaciones desde el fin de semana, ya que decidieron recuardar la seguridad de sus colaboradores, que todo el tiempo están siendo amenazados, tanto por paramilitares y también por oficiales de la Policía Nacional. Realmente los periodistas, las diferentes organizaciones de periodistas han denunciado de que ser periodista en Nicaragua se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, ya que tanto el Estado como otros grupos armados están asediando, están persiguiendo y están intimidando a todo el periodismo y a toda la prensa nacional independiente. ¿Y ustedes como prensa internacional han recibido amenazas o también hay riesgo en la cobertura de las informaciones de Nicaragua? Bueno, la prensa internacional también ha sido objeto de persecución, de intimidación, pero nosotros hemos tomado nuestras medidas para evitar de que los fanáticos del gobierno puedan tomar cualquier tipo de acción en contra de nosotros. Hay que recordar que La Voz de América hace un trabajo muy profesional, siempre estamos buscando las dos partes de la noticia, estamos buscando ese balance. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos sido amenazados a través de las redes sociales y a través de otros medios por parte de los simpatizantes del gobierno para que dejemos de informar de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, Donaldo, vamos a estar bien pendientes entonces de la situación con los medios de comunicación y con los periodistas también que están ejerciendo su derecho a informar y a la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era Donaldo Hernández, corresponsal de La Voz de América desde Nicaragua en relación a la situación que se está registrando en estos momentos con ataque a medios independientes y a periodistas en ese país. Amigos, vamos de inmediato a hacer una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CB24.